El joven Maximiliano González Rojas, de 18 años de edad, desapareció tras acudir el sábado por la noche al antro denominado Distrito Cabana, en el municipio de Benito Juárez. El muchacho fue visto por última vez en dicho centro nocturno, propiedad de la compañía 86 Amigos SADCB, de la cual es socio accionista el cuarto regidor de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández. Familiares y amigos de González Rojas difundieron la desaparición del muchacho a través de redes sociales, donde solicitan el apoyo de la ciudadanía para reportarlo en caso de tener información sobre su paradero. Por favor compartir, se busca. Maximiliano González Rojas, 18 años, se vio por última vez en Distrito Cabana, vestía jeans negros y playera color mostaza, con la leyenda Squad, en letras negras. Si lo ves o sabes algo, llama al 9982-193760. Hashtag, te estamos buscando Max, hashtag Luz Contigo. Fue uno de los mensajes publicados en Facebook. Ya son 30 horas y aún no tenemos noticias. Max González, gracias por sus oraciones. Cada hora es más difícil, pero no descansamos hasta encontrarlo, escribió ayer un familiar en la misma red social. Versiones extraoficiales indican que el joven acudió a Distrito Cabana en compañía de un amigo y alrededor de las 2.30 horas del domingo, dos sujetos se acercaron a González Rojas para amedrentarlo y posteriormente desaparecerlo del lugar.